Este y todos los lunes del mes, estaré publicando recuentos de lo mejor del cine de terror. El conteo de hoy, es dedicado a los muñecos o juguetes más aterradores dentro del género. El décimo lugar es para la película de 1987 Dores, En medio de una tormenta, un grupo de personas encuentran refugio en la casa de un bar de ancianos que se dedican a la fabricación y restauración de muñecos, los cuales cobran vida y matan a todo aquel que no tenga alma de niño en su interior. Mucho antes de ser Hannibal Lecter, Sir Anthony Hopkins protagonizó Magic, en donde interpreta a un mago que no consigue el éxito hasta que incorpora en su espectáculo un muñeco de ventríloco llamado Fats, el cual poco a poco se va convirtiendo en su conciencia. En su momento, la promoción de esta película fue retirada de la televisión, ya que el muñeco era aterrador para los niños. El octavo sitio es para Brans, protagonista de las películas El Niño 1 y 2, acerca de un muñeco que queda a cargo de una mujer y de un adolescente en sus respectivas partes, donde dicho muñeco debe tener los mismos cuidados y trato que un niño real, o de lo contrario, despierta la ira de su siniestro propietario. El títere es una película del 2007 dirigida por James Wan, acerca de un hombre que recibe un muñeco de ventríloco llamado Billy, el cual ocasiona la muerte de su esposa, y para probarlo, decide hacer un viaje a la mansión de su padre con el fin de obtener información de la propietaria original de Billy. El sexto lugar es para las hermanas de Tibera, protagonistas de la cinta franco-canadiense Bustland, Pesadilla en el Infierno, las cuales son torturadas y secuestradas por una pareja, que son una versión retorcida de Hansel y Gretel, en donde la mujer se encarga de maquillar a las hermanas como muñecas, para que el hombre pueda jugar con ellas y hacerles daño, si llegaran a hacer ruido. El quinto lugar es para Santa Sangre, película mexicana escrita y dirigida por Alejandro Jodorowsky, que narra la infancia y edad adulta de Fénix, y la relación con su madre Concha, quien lidera una secta que venera como santa, a una mujer que fue violada y le arrancaron los brazos, a Concha también le acaban cortando los brazos, por lo que utiliza los de su hijo para hacer su voluntad, al final se revela que la madre en realidad murió, y que los asesinatos fueron cometidos por Fénix, haciendo uso de una muñeca que fungía como el personaje de su madre. El cuarto puesto es para Clowndon, personaje de la película Poltergeist, cuya trama gira en torno a los acontecimientos sobrenaturales a los que se enfrenta una familia, siendo el hijo menor, a quien le toca ser atormentado por el temible payaso, quien permanece sentado en su cuarto, y en cierto punto cobra vida e intenta estrangular al pequeño. El tercer lugar es para Billy de la franquicia Saw, y no es coincidencia que se llame como el muñeco del títere, pues ambos son creación de la mente de James Wan, Billy funge como la representación del asesino Yig Saw para comunicarse con sus víctimas durante los juegos. El origen de la muñeca Annabelle, de acuerdo al universo del conjuro, se da cuando un fabricante de muñecas pierde a su hija en un trágico accidente, y ante el inminente dolor de su esposa, decide crear una muñeca especial y nombrarla como su hija, para a través de ella, tratar de invocar su espíritu, sin saber que lo que liberaría en la muñeca en realidad es un ente diabólico. Y el primer lugar es para la creación de Don Mancini, Charles Lee Ray, es un asesino en serie, quien antes de morir, traspasa su alma a un juguete de la marca Good Guy, y se convierte en la peor pesadilla de su propietario, el pequeño Andy, pues el malvado Chucky, pretende regresar a la vida, tomando el cuerpo de Andy como reen. Chucky es un personaje icónico, dentro del género de terror, al día de hoy cuenta con 7 películas oficiales, un terrible remake y una brillante serie, a través de las cuales, lo hemos visto hasta enamorarse y formar una bonita familia.